Jugar como asesino Bien tu norteño Agüevo esta mierda también es por temporadas Ah tiene seasons Mata a tus amigos Y tiene hasta intro Chalo es un reto que no puedes hacer Todos le recuerdan que no tiene amigos Se nos va a matar culeros Mañana el chico que jugaba a Lolete Se colgó de sus calcetines es su culpa Equipamiento Ah chingay asesinos Ah verga quien es este Ahí está Mike Myers, Leatherface Este Hannibal Lecter El de Scream Hay varios La Pou ahí dice si está el Pou La Pou Está Freddy a la verga Si más Narteñita te invitamos en Gears carnal Tú tranquila Correa Hasta que el cuerpo aguante Nada más conozco a uno Dos Tres Cuatro y cinco Ven desde ahí debe salirte más El juego se debe llamar El tío de concha Así así Con letras en rojo Pueblería Así se va a llamar Ay hasta que el concha viejo Nos vamos a jugar en Tlaxcala Pa' que te des una idea de ripolla Vamos a escapar de Tlaxcala Una C, una C, una C Espera si me está cargando el mío La muerte no es la salida Equipamiento Manitas Acabar Tiene un juego donde te maten Manitas Ah se lo puedo de mi carnal Cuando un generador se prepara un 85% Recibes una notificación de ruido Y un radio cerrado hacia 0 metros durante 120 segundos ¿Qué? No sé qué dijiste Pero sería bien pinche listo De la niebla Te has adaptado a la luz La resistencia que te sigue en el momento No es la resistencia que te sigue en el momento No es la resistencia que te sigue en el momento Creo que le vendí el diablo al Le vendí el alma al diablo No sé qué firmé de contrato Cargando Eres resistente al dolor Te recuperas Ah cabrón ¿A poco les pueden hacer daño? A chingelas Madre puto ¿A los chavos o al asesino? Al asesino Sí también te pueden flashear Bueno lo que yo vi te flashean Te castran para que no los atrapes tan fácil Que me flasheé el concha Rituales diarios Completas rituales Y el ente te recompensará Oye el tío del concha No mames Si va bien la guía de esta chingadera ¿Qué estás descargando cabrón? No me refiero al juego Pinche interfaz culera ¿Cómo cree el lobby o qué? Ya le invité Ya está el concha acá Ah sí Ahí voy Para que el cuerpo aguante O te voy a poner mi cumbión de Mike Myers Concha Vengo todo listo Che viejo Ya viene a preparar Ahí está Ya se me viejo Mira tío Concha nivel 2 Che concha Vicio el chavo Vicio el chavo Se la viven No más porque hice el tutorial Eripo ya que nos Que nos castre Que lo entrasco A la ver Concha que más es decir Un poquito ¿El salmón lo tendrá para invitarlo? Tal vez Hoy no lo pueden invitar Hoy no lo pueden invitar Hijo de su puta madre Invita al pendejo del güey en fin Ah no Sí, ese güey dijo que lo tenía ¿No? Pero nada más está el Pax ¿El Pax lo tendrá? Ah no Es que ese güey ya nada más es de consola Y juega a Forne ¿Qué pasó con el Pax? Ah no mames Y ahora sí parezco el tío ¿Sí me ven? No güey No, no te veo No, no más veo el concha Es una niña No mames Ya me puse las pinches camisas de cuadros A la verga Nos va a correr el tío Ahora sí, concha Prepara esas putas margas Ahora sí voy a correr, cabrón Esos traumas de tu niñez, concha Ah no es para ti, ¿no? Eres un niño Tus traumas aquí A la luz Sus traumas en la vida real Y en videojuegos Hijo de perra ¿Cuánto cobras, concha? Ya cagaron al viejo Déjalo, mato Y pinche viejo Dame su ubicación, concha No seas puto Ahorita te digo ¿Dónde está el viejo? Para que lo mates ¿Esta es privada o es normal? Sí Y puse O bueno, ahí decía Matar amigos Ay, ¿tú qué sabes más esto, pinche de concha? ¿Tú te la pasas aquí? ¿Qué onda, venja? ¿Cómo estás? Sí, concha No carga la mierda, viejo Ya, en mi pantalla ya falta ¿Qué onda, brán? ¿Qué onda, venja? ¿Cómo está? Empecé en leer Ah, mira, me saludó a cama, concha Son la mía Ya pongo Ponte en Twitch también, tío, concha Ponte en Twitch también, tío, concha De él se van a borrar los puntos de Ponte el pendejo De que lo veo, vio No, es cierto Esos no se borran Se borran solo si cambias de cuentas Sí Sí se borran A la Tuti le borraron ¿Neta? Ah, mira Simón Mira, concha Ahí nos va a coger el tío, güey Aguante ¿Dónde están? ¿Dónde están? No les voy a matar Ahorita les doy chance de correr No, aguanta Deja invierto mi vista Concha, ¿cómo invierto mi vista, güey? Busquen los ojos Estés, pinche de ida Gira a la derecha ¿Escuchan la monosierra? ¿Escucho la sierra, derrija? Sí, sí Estoy en una casa Estoy en una A la verga, me atoré Dale, a la casa Estamos aquí en Donde se cuelgan las Estos pendejos Aguante Puta madre, güey ¿Cómo invierto mi vista, güey? Estoy en la mera entrada acá, güey No se corran Ah, ya Control de asesino Y de supervivientes Ah, ya Ya escuché un pugidito Ya escuché un pugidito Ah, invertir el GY Qué pendejo Voy a matar a este puto cuervo A la verga Por aquí te escucho, creo Estoy en la mera entrada, güey No logro voltear mi vista Soy un pendejo Pues vaya ahí A controles Ya, ya estoy ahí, güey Pero No, quiero Quiero palomearle Y no me deja Ahí dice hasta abajo Invertir Invertir cámara Píquele al Celec Dice Pues pico a hacerle aquí Nada Y en razón no sirve Cámara, concha ¿Dónde andas? Sí Sí No, no pude voltear A jugarte como Dios Manda A la verga Y viene el indor, güey Güeche, no, no Güeche, me Ahí encontré el concha De tu pinche madre Todo bien feo, güey A ver, mátame Vale, verga Mátame, a ver Y cuélgame allá en el fierro Aunque sea necesario A ver, a ver A ver A ver, güey El que se atraviese Al que se atraviese Al que se atraviese Al que se Corre, coche ¿Cómo mato? No sé, güey No conozco los controles Tiene mi choripo Ya me vio, güey Coche, tiene esquina, güey Pinche vergazate, viejo ¿Cómo corros, güey? A la verga A la verga Creo que tenemos que reparar Motor, o sea, no sé qué pedo Luego, ¿cómo la ¿Cómo la recogió, viejo, qué? No sé Es que a ver Déjame los controles Ah, ya, ya Recoger Ah, no mames Ahora cómo la llevo La voy a meter aquí adentro, viejo La voy a coger No, tienes que colgar los enganchos, güey Por eso acá La voy a atorar Y me la voy a coger Ay, Dios Mierda No, este es un fin de la pobre Suelta, mi hijo de la verga Se puede mover Sí, güey No te la voy a poner fácil, güey Si concha se zafa de su tío Yo también, güey Ah, qué pendejo Bájese Bájese Pues si ya me buggeé, güey No sé dónde estoy Concha Yo me caí Los ancianos Ya lo maté, concha Busca los motores No sé de la escala, güey Sí se hace, concha Ay, güey Allá me encontró, concha La verga, el tío Está re feo No mames El huevo se volvió a caer Échese para atrás No sé, güey Eche viejita Perra madre Ah, es que necesito ayuda, güey No puedo levantar A ver, destásame como puedo Aguante, ya que sí No puedo Ya que sí arregla esta mala, güey Qué anda, que neta Es que tienes que Llevarme un gancho, güey Aquí, de segundo Te la pongo fácil, culero No te la pongo fácil Mame, viejo No se mueva, perra Agüevo, güey Me bajé, cocha Me bajé, güey Se la pelé, erigur, güey Te salvó, viejo Corre, güey No Ya, ya me pelé, güey Ya me pelé, concha Se la pelé, erigur, güey Ay, cabrón, ahí viene A la verga Te voy a hacer mi zorra, concha Busca los motores, concha No seas mamón Que no te di, güey Ay, hijo de su perra madre Viejo, ayúdeme, culera Porcejea pa' que te salgas Como verga se escapa Puede quitar el móvil Dale, me vi No mames, que no puede Ya no lo quiere Concha, eso es el que hace Esas transacciones Que neta le digo Que te lo voy a hacer Viejo, ayúdeme, viejo Ándale, mierda A verga Ahorita te re Pero cuélgale en un gancho, güey Para que... Me va a violar Me está violando Si es que el pedo Es que se mueve, viejo No se deja colgar Ah, pues de eso se trata, culero Ne, no sean mierdas Déjense colgar Concha, záfate Te puedes zafar, güey Porcejea Ya me colgó, güey A ver, a ver Záfate, hijo de tu perra madre Como vergas, me záfate Empierró al concha, güey Porcejear con... No mames, te voy a matar a la verga ¿Qué pedo? Ah, sí, güey, viejo ¿Qué pedo? Ah, qué pendejos Tiene trupe esa madre Me va a violar otra vez, viejo Toma, es puto, joder Vamos a bailar Yo te vi cojeando, concha Hijo de tu perra, concha No lo traigas pa' acá, culero Que aquí ando yo ¿Cómo abro? Vale, verga, viejo Ah, yo te puedo matar Cállate la verga Secuestren la cocha Mira si se la lleva, güey Lo fue todo Aquí sí Me va a violar, güey Es el hijor Es que le gusta el hijor matar gente, güey Ah, lo está azotando el pobre cocha A ver Me viola, güey Súper No tiene botón de revivir No, ya te mato, güey Finche cocha, güey Tenemos que rifarnos Oh, puedo dañar estas mierdas Ahora, culero Ya se murió, güey Se lo reparó, concha ¿Dónde está, concha? Dime su ubicación del viejo No sé, no puedo ver nada Concha, donde rajes te quita el mod, güey Ya está en un motor, evitar Al lado de la casa, güey Ah, madre, como solo hay uno Hay tres, güey Mira, hay plantitas ¿O qué es esta mierda? Vamos, vamos, baila Manitas, eh La cumbia, la cumbia La cumbia, quien sabe qué ¿Y para qué reparamos los motores de tu concha? Carro, concha Para abrir la puerta y escapar, creo Vaya bien, hazlo bien el vídeo Vaya, güey Ya lo vi, perro anciano Carro, viejo Hasta que el cuerpo aguante No, concha, soy un ninja Soy un ninja, concha Oye, esos pugiditos Es el concha De excitado porque quiere ganar Biche, concha ¿Por qué te mueres, güey? Corra, viejo Ya se reparó ¿Ya no lo puede putear, viejo? Creo que sí, pero ¿Cómo no? Nomás le faltan dos y ya Se puede ir a la verga Pues nomás, culero Ah, no, ese no lo puedo ver Acérquese, vaya atrás, vaya atrás, vaya atrás Ahí donde estaba en esa madre de roja, güey Alada había una mamá Es que estoy cojeando, concha ¿Dónde anda puta perra madre, anciano? Esto no es Fortnite, también nos sirve, güey Ah, no Erichor, ya rompales la madre Ya, se la rompió el concha, güey Hasta lo colgó, lo enfierró Mami, lo voy a colgar El concha debe andar por aquí, güey El perro, tío Si puede regresar donde estaba, güey, la regreso Nel, ¿por qué Jender y polla, güey? ¿Pero qué nada más puedo activar la puta motosierra y ya? Hace manquitos, güey ¿Qué onda, Marce? ¡No, güey, se viene el diablo, güey! ¡Corre a la verga! ¡Corre, me parece! ¡Corre, que viene el diablo! ¡Ole, perro! ¡Ole, juego FIFA, perro! ¡Qué pedo, viejo! ¡Qué pedo, viejo! ¡Qué pedo, viejo! ¡Su puta madre! ¡Vieja, se la van a violar! ¡Ya lo sé, güey! ¡Cállate! ¡A la verga! ¡Ah, su puta madre! ¡Che puta eso que le dio! ¡Suéltame, pinche de genera! ¡Ah, no, suéltate! ¡Ya, ahora sí, suéltame, culero! ¡No mames! ¡Me llevan como vaca, güey! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Ay, que no lo pueden enfrirrar! ¡Ya valió, viejo, viejo! ¡Ya ganó, viejo! ¡Es que tú, concha! ¡Es que tiene que ser cuatro! ¡Tenías todo para que rifáramos, concha! ¡Me va a enfrirrar, concha! ¡Casi! ¡Ah, la verga! ¡Ay, chas putas, güey! ¡Y todo a forcejear, güey! ¡Porsejele, porsejele! ¡Marce, play, te ha seguido! ¿Qué onda, Marce? Gracias por tu juego, ¿quieres jugar, Marce? Nos falta gente. ¡Es una araña, güey! ¡Es el diablo, esa cosa, güey! ¿Qué onda, Erkani? ¿Le caes o qué? ¡A huevo! Ah, no, no, está Erkani. No, sí está Erkani. Hola, ¿cómo estás, Marce? ¿Cómo repetimos eso? ¡Qué pena! No sé, güey. ¿Abandonar o qué pena? Está bueno, güey. ¿Qué acaba de pasar? ¿Pues el de qué? Pues nos mataron bien feo. Eso es lo que pasó. El viejo eres un psicópata. El viejo eres... Pues pasar de la trampilla y ponerse a jugarar. Ah, ¿eso hago? Ah, eso. ¿Qué puto? ¿Qué miedo? ¿Qué onda, Alex? Este es de miedo, güey. Bájalo. ¿No quieres jugar, Alex? Nos falta... No, más si va bien lagueado el puto menú, cabrón. Te dije. No, es cierto. El menos va lagueado. Quiero ser otra vez el asesino. Bueno, un poquito. ¡Mueva! No va el circulito y se va a ver bien lagueado. Desde aquí no puede invertir mi vista, güey. No, güey. ¿Cómo chingados le hago? Dele listo, viejo. Aguanta. Quiero invertir mi vista, güey. Yo juego en modo avión. Para arriba es para abajo y para abajo es para arriba. No mames. Tu tío sí está bien feo. Pinche concha. Cuánto otro asesino, güey. Cuánto otro asesino. Nada más es uno, este, verga. Ah, pues desbloqueé más culo. Ah, no, no, no. Sí hay otro, sí hay otro, sí hay otro. Me voy a poner a la enfermera. ¡Qué neta, chido! Ponte perks, papu. Ah, ¿tengo habilidades? Yo te recomiendo unos perks. Espera, vato. No le des listo. Ponte perks. A ver, ya entro. ¿Cuáles son los perks? A ver, cuéntanos. O sea, apenas estamos jugando, ¿no? Así que tal. Ah, poco. Mira, concha, si lo hacemos entre los dos, se rifa más, güey. Pero nos puede explotar más. No, solo se puede de una persona por generador. No, tres. O creo que cuatro, no sé qué. Está bueno, está bueno. Pero es momento de poner la cumbia de él y polla. Bueno, no, eso es cuando yo se asesino voy a poner esa canción. Ponga a ver si... La de Jason, güey. La de Jason, güey. No, no, no. Es una de... ¿Cuál, güey? Cámara vieja, abrácenme, tengo miedo. Concha, es tu tío, güey. Habla con él. Uf, ya empezó, concha. Aguante, no sean... Corres con él, güey, concha. Córrele, güey. Que viene heripolla. Rífate, concha, quiero que abrace esa puerta, faz. Pero es que somos dos, güey. Necesitamos otro. Ponga esa rola que puse ahí en el chilejo. A ver, espérame, déjame esconder. No encuentro los puntos generados. No, mames, ahora tengo... ¿Qué es esta mierda? Oh, es una de esas ceguetas. ¿Cómo se les dice, güey? ¿Sierra ceguetas? Pues sí, así, güey. Ojalá. Es que, no, la cegueta solo es la que corta. Pero tiene un mango también. Ah, cerrucho. El arco, ¿no? Ay, ese prendió su arco. El arco. Ah, la de la copia. Pero sí se le dice arco con ceguetas, güey. Ay, güey, Diana, la lloró una cocha. La activaste, mamoso. Corre. Gracias, pete. Tengo miedo, viejo. Ya los vi, pinches feos. Ya los vi. Viste, pero el cocha. Cocha, corre, corre, cocha. Está decisivo, extrae chuncon y sprint. Ah, ¿me puedo poner eso? Eres una peli. Oye, nada más ese cumbión. Es la enfermera, papu. Va, va, va. Viejo, va, va, viejo. Ay, güey. Ahorita me lo pongo, Marcela. Ahorita me dices cómo. Ya tiraron la cocha. Ah, soy un idiota reparando esta cosa. Y ya se la llevan a cocha otra vez, güey. Vamos a aventarnos unos tijerazos, pinche coña. ¿Qué le hiciste a concha? No lo veo. Ah, ya la empalaste. Lo voy a matar a la verga. Ahora, culero. Viejo, venga. Es el asesino más lento. ¿Qué hay? Su habilidad es teletransportar. ¿Es el que trae, viejo? No mames, ¿y cómo me teletransporto? Con ye, güey. ¡Hala, verga, ahí viene! Verga, verga. Huevos, pinche bruja. Huevos, pinche bruja. Huevos, culera. Huevos, huevos. ¿No corre más rápido? No, se cansa la peli. ¿De quién es la culpa, concha? ¿Quién no se ejercita lo suficiente? Tu viejo. Concha, ahí viene, güey. Ay, qué pedo. Oh, ya está la, güey. Qué mamada. Se apendejó, mi chingadera. Se apendejó, concha. Sí, pero no sé dónde están, güey. Cámara concha, visión nocturna, güey. Dime dónde está. ¿Dónde está la bruja, güey? Vean esas patotas. Vean esas patotas, concha. ¿Dónde está el otro perro, motor? Puta madre. No, mames, aquí está re feo, güey. No mames, que tú me dices. No sea tu madre. Otra vez agarraste al concha, güey. No mames, güey. Es que lo ve bien pendejo ahí arreglando. ¿Para qué teje? Para que ejercite los pies y está volando. No sé, algún día puede correr. Viejo, viejo. Deja de mover, tipo de perra. Concha, no, 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 no estoy sablando, concha. Estoy concentrado. La verga. Me van a violar, güey. ¿Por qué te da miedo, Alex? Y ya calgaron a concha. La verga, yo le ayudo a la trama. No, venga, por aquí. Si con las de Resident casi me da un paro cardíaco. Pero ya no dan miedo, güey. Ya no vas a salir vivo, culero. O sea, el 7, el 7 más o menos, pero los del 4 al 6 no dan miedo. ¿Desde cuándo este juego da miedo? Es que Alex y le... ¡Ay, viene la bruja, cocha, cocha! ¡Ay, hija de su puta madre! Araña a tu hermana, culero. ¡Huevos, huevos, culera! ¡Huevos, huevos! ¡A la verga y viene! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chingue su madre, puto viejo! ¿Y si huyó? ¿Qué dijo en la verga? Concha, es sobrevivencia natural del ser humano. ¡Cuál verga, cuál verga! ¡Ah, es su puta madre, bro! ¡Puta madre! ¡Puto si me alcanzas, huey! ¡Puto si me... ¡A la verga! ¡Puto si me alcanzas, huey! Es que eres manquito, huey. Concha, tira esquinas desde el más allá, huey. ¡Jálale las patas, concha! ¡Uy, me atoré, me atoré, concha! ¡No mames! ¡La verga! ¡Cogéale, perra madre! ¡Ah, no! ¡Concha, concha! ¡Pinche bruja, culera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Concha! ¡Ah, se cansala lo que es! ¡Ey, esa mierda! Lo que da es presión, pero miedo. ¡Ah, no! La presión sí. El hecho de que me persigan me da miedo. Pero la enfermera, si mantienes hundido, rete, puedes emboscar y atacar más lejos. ¡Ah, mire, hijo, que con esa pica rete y atacas más chido! A ver, tírese, 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 tírese. Pues suéltame, culero. ¡Con B! Pues no sé cómo la suelto. ¡Ah, ya! Y la aventé bien, verga. Aventaste el costal, culera. ¡Huevos! No se puede. ¡Concha, levantame, concha! ¡Ah, la verga! ¡Ah, chingue su madre! ¡Tú no me levantes, culera! ¡No me levantes tú, güey! ¡Concha, no! ¡Ah, la verga! ¡Tu tía me empaló otra vez, concha! ¡Ya, valía, verga! A ver, no estás como tu tía, güey. ¡A la verga! ¡Concha, no! ¿Y por qué me matas una araña, güey? ¡A la verga, güey! ¿Qué es eso? ¡No mames, cómo se cansa este verga! A mí me empalaste y a concha lo mataste. ¡Ah, no, también! ¡Qué maravilla, pinche Wilfina! ¡Somos un pinche! ¡Qué maravilla, va volando! ¡Cale, Wil, concha, necesitamos carry, güey! O sea, yo sé huir, pero no sé abrir esas marcas. Un pinche eripo lleno de cachona y no sé nada. Y, concha, pues es el cebo, güey. Ahora sí me ando sintiendo como tu tío, güey. Ya llegó su mero mole. ¡Va, va, va! La cumbia de la base. ¡Eso está bien verga! Era cuando rifaban los werevers, güey. A ver, señorita, Marce, ¿cómo me pongo los perros? ¿Y cómo me pongo? ¿Quién es el más chingón? Invita, invita al eripo, ya es tu grupo. Es tu grupo, concha. El espectro. Él es el de eripa. Ponte a Mike Myers, perro. El espectro, el pueblerino, la enfermera. No mames, esa mierda cuesta. No lo tengo. Tengo a Ghostface. Eres el perro pro y no tienes a Mike Myers, cumbia. Pues cuesta. ¿Cuánto baila? Como... ¿Eso, no? ¿Ah, no? Doscientos pesos. ¿Cómo me salgo de aquí? A ver. A ver, aquí dice dificultad fácil, el trampero. A ver. Aquí. Están bien chulos. Dale. A ver, invita de nuevo. ¿Cómo se llama el juego y cuánto cuesta? No, está gratis con Game Pass, güey. Ahorita ya todo es gratis con Game Pass. ¿Estás como desconectado? El anónimo se rasura el culo tú, Erijor. ¡Ah, sí, Erijor! ¡No mames, güey! Ayer nos contó eso, güey. Dijo que era el único que lo saque por salud, güey. Que para que se va bien o algo así para su tío. ¿A quién le salen pelos ahí atrás, no mames? Ese güey dijo... Todos le preguntamos que cómo acá se rasuraba, güey. No nos quiso decir. Ya le dio pena. Hasta cambiaba el tema. Busca autocuración. Ya, de esto es tu perra madre. Aguanten, culeros. Concha, ponte perks, güey. Por eso no rifamos. ¿Cómo me pongo perks? ¿Yo puedo ponerme perks? Supongo que sí, ¿no? Ah, estos son botánicos. No sé, agitación, fuerza brutal. Autocuración. ¡Ay, autocuración, concha! Ponte esa, güey. Baila conmigo. Habilidad de Kent. Ya, dale. Dale a Red Evil. Hola, a ver, este güey pone trampas de osa. Ya valieron, verga, mis chavos. ¿Qué objetos traes tú, Wilco, encha? Tengo fajador, déjà vu, de pies ligeros y me la pela. ¿Cuáles son las taquillas, Wilco? ¿Cuáles son las taquillas, Wilco? Es que aquí dice... Las taquillas. Las taquillas. Son 50 por ciento. Ah, son nuevos closets. Espera, espera. Ponte el morado, el botiquín morado. Ah, sí, ya la cagué. Váyanse a la verga. Eh, me quedé. ¿Cuál botiquín morado? 50 en el de Red Evil. Ah, ya. ¿Este? ¿Farmacia? ¿Ese? ¿De farmacia? Me la pela, no es una habilidad recomendada. Ah, sí, es cierto. Hay una que dice me la pela, vieja. Ah, entonces no era habilidad de mamona del Winfield. Casi no se le da, eh. ¿Qué pedo de la garra? Ya, dele listo, viejo. Ya, ya, listo. Ay, culero. Estaba poniéndome cosas. Perro abuelo. Vamos a probar, Marcelino. No sé lo que hice, pero algo debe de salir de esto. Sí, güey. ¿Cómo le fue a Rococobrayera? No manches, bajamos a cartón uno, güey. Cartón mojado, güey. Descendimos de cobra a cartón. Todo por concha, güey. Puta madre, era una hora en lo que inicia. No, yo bajé a madera uno, viejo. Ay, tú ni corchalata llegas, cancha. Tú bajaste a los chescos de todo. Me la pelan. Lo que hace que es que te puedes parar del suelo todo el tiempo. Ah, avísase ya. Oh, bueno, me lo ponen a habilidad. Qué puto. Sí, no sé. Nicolás Fercho 21 te ha seguido. Gracias, joven. Pásale, pásale. Lo malo es que estarás en estado herido toda la partida. ¿Qué onda, puga? Cáele, perro. Nos falta todavía uno, güey. A ti sí te dije que bajaste a los povos. Ya llegó el prieto. Ya llegó tu primo, tu albino. Digo, tú eres el albino. El guarachudo. Ahorita se va a enojar con el viejo. No sé por qué. Tú nomás guacha. Ahorita se va a venir a la partida. Digo, a la llamada. Mames, cómo has tardado en entrarla, mames. Dere, 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 dere. Un dedo de megas a tu chingadera, concha. Pinche concha, tu PC no aguante, güey. Va a explotar. Echa el laptop del gobierno. Y no te puedes curar. Ah, no me puedo curar si te digo esa habilidad. Se despierte bien espantado. Qué pedo subí, no. Sube algo que dé miedo, rojo. Pues es que no da miedo si lo ven. Tienen que jugar, güey. Ponga la cara del puga. No, mames. Vamos a espantar bien, cabrón. Sí, el escándalo en béisbol. Hay partido contra Aguascalientes. Oye, no más, güey. Contra las aguas hot, los hotwaters. Los hotwaters. Ah, soy una vagabunda. Ah, mira, estamos en el mapa de Rainbow. Cómo pongo trampas, cómo pongo trampas. Cámara, güey, cocha. ¿Cómo lo hacemos aquí, güey? Anda, voy a poner trampas. Agárrenlas. Sí, cabrón. Avisa, ¿dónde? ¿Cuántas trampas puedo poner? Las que sean. No me dejan poner otra. Sí me inventé en Mike Myers que baila una cumbia, nada más. Y este verga no puede correr. Ya me vio en la casa, equipo. Corren, corren. Ahí es mi puto viejito. Otro curación. Lo que haces es que te puedes curar sin necesidad de objetos médicos o curación. Ay, tengo que agarrar las trampas. Te alcanzo la bruja. Tu fantasma grité, güey. Si da miedo. Es que eres de corazón noble, Alex. No, porque ya está curtido, ¿no? La señora me espanta seguido. Oh, soy bien culo. También por eso, güey. Bien, por eso. Yo me hice ese mapa de ahí de envuelta el perro. Ah, se las veo con él. Me regreso. Oh, güey. La cagué. ¿A quién agarrar al equipo? ¿A quién cayó en la trampa? Dios. El greenfield. Hambre, güey, concha. No, ya sí está más perro, eh. De tres putos. Chinen a su madre. Ah, pues sí, güey. Ay, cabrón. Casa el concha. Ese güey es el más manquito. Corre el león. Ah, perdón, concha. A ver eso cuando termine. Ya estamos ganando 10-0. Dele, dele, puga. La vida de culeros que venía el pinche, di, fue. Está tan chingón tu partido, puga, que te da tiempo de ver streams, güey. Esos trikis están en otro universo, eh. Y hay uno, equipo. Y hay uno. Le chandad, creo. ¿O no? ¿A dónde te fuiste, puto? Bueno, no sé qué hice. Concha, joto. ¿Qué hice, Marce? No sé. Fajador o chungo. Ni volteando. Cuando estás herido, puedes activarlo con la A. Y lo que haces es que eres inmune al daño mientras que dura fajador. Ah. Ah, mira, Samar, se va a hacer mi Wikipedia. Se va a hacer mi Wikipedia. ¿No sirve el de curación, concha? ¿O qué? Autocuración. Ay, hijo de su puta madre. Al hombre que jefa. Agarrón. Agarrón al albito, güey. A la verga, y casi a mí, concha. A la verga, güey. ¿Dónde está, vieja? Está huyendo, concha. Ya ves que soy un talento en la escapada. Hasta ver dónde está, pinche, viejo. ¿Vete a hacer ese botiquín por el anuncio? Huevos, culerón, huevos, culerón, huevos. Tu mamá es cobre, culerón. Se baña con tenis, vieja, concha. Deje de correr, viejo, puta. Ah, su puta madre, equipo, ya me agarrón. Este es el de concha. Concha, concha, corre, corre. No lo puedo poner aquí en la viana. Suelta mi ojete. Concha, hijo de tu puta madre. No, 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 no. Es la mierda. Hay un perro que me... Ahí deja el viejo de la verga. Sí, sí, sí. Yo chullo, que se vaya. No, 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 no. Mátalos, mátalos a ellos. ¿Se va a morir la vela? Sí, güey, ya me está chupando la bruja, güey. Aguante. No forceje, no forceje. Ay, no, estoy campeando. Pues, güey, ¿qué quieres que haga? Queripolla, eh. Si se muere fue culpa de el hijo real. Salvenme. Sí, güey, es el malo. ¿La distraigo? La distraigo, ni puedes correr, concha. La distraigo y lo hacen más, cabrón. Yeripo, ahí viene mi team, culeo. Te van a putear. Pero, picheripo, ya. No me voy a ir, aunque sea. A la verga. ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Corra, viejo! ¡Córrale a la verga, equipo! Ahí viene el Mike Myers. No mames, que no le di. ¡Guevos, güeyos! ¡Guevos, güeyos! ¡Guevos, que no es pobre! ¡A la verga! ¡Equipo! ¡A huevo, a huevo! ¡Vale, verga, viejo! ¡Para eso lo sale! ¡Cállense, culero! ¡Repare el motor, creo! ¡Haz que arrojado, madre! Por cinco segundos. Güey, desdolecí. Estoy en el estereo y termino como a las once. Pero, ¿neta, en un partido puedes ver un stream? ¡Ya, güey! Me llevo pifa. Véndalos, véndalos, véndalos. Hay un catorce, pero no tengo idea de dónde está, güey. Concha, ¿cómo pujas, güey? Listo, Alexa, así se corre. Por cierto, cuando corres, dejas marcas que el asesino puede ver. ¡Ah, nada más! Es como un pinche sabo ese viejo, ¿verdad, ahorita? No. No me dice, ¿a qué hora sí yo ni veo nada? Ah, bueno, tú estás ciego. Le agarré el chaneque dosis. No se ve nada. Yo solo hago lo que hace el pinche Will Conch. Dice Marce que sí es pro en esto. También hay una habilidad que te da tres intentos más para escapar del gancho. ¡Oh, me voy a poner eso! No lo hagas eso al salir del proceso de lente, ¿neta? Te vas a gastar el botón de lana. ¡Ay, perdón, no pasa más controles! Aquí hay otro. ¿Dónde andan, putitos? Este fue el primero que tuvo entrada de audífonía. Ahí lo tienes, güey. Mátalo. ¿Dónde? Tuviste el concha a tu lado, güey. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Concha brinca! ¡Esa concha! ¡Chinga, te va a dar mi pañal! ¡Ya me voy a la ver! Pobre, pues el estadio tiene Wi-Fi. ¡Mira esos strikis, güey! Están en otro universo ya, güey. Jugando béisbol, viendo streams, güey. Viendo, tal vez, ¿no? Por el puga, güey. Todo así. ¡Una te la pera y pugainarnos el partido, güey! Te salvaste, perro, concha, güey. La cagar, hija. ¡No, güey, te vio! ¡Mira como costal al concha! ¡Un pala al culero! ¡Ah, la verga! ¡Adiós, ti concha! ¡Qué da, güey, concha! Primo triki albino de concha. ¡Ay! ¡No, mami! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Y de escapar del gancho es de un 4%. ¡Oh! O sea, uh, nada. Solo que me bajen, ¿no? ¡A la verga! Y concha se parkour para escapar. Pues cuando llegue Rookain nos vemos a la... ¡Va, mi puga! ¿Ya se salvó, concha? No, ya se la llevó, pifas. Sí, ya anda en el cielo ese güey. Anda, pero con su tío, güey. ¡Ese verga cae en mi trampa! ¿Qué pedo es contigo, güey? Y la cagaste, güey. Agárrala el hijo. Está más anciano que las chavas. ¡Ah, perro! ¡Míralo! ¿Cómo hizo eso? Ni Messi, güey. ¡Míralo! Ah, por jugar la verga. ¡Ah, sí, ella! ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo, verga, hizo eso? No te muevas, hijo de tu perra madre. ¡Rebánalo, güey! ¡Ay, tu perra madre! ¡Ah, quiero sus botas, güey! Sí, para este juego. ¡No va, güey! ¿Cómo va a ser, tío? ¿Por qué es un mincherífero? Necesito, cuando hacen ruidos fuertes, el asesino recibe una notificación visual donde están? Entonces, ¡ah, la madre! También es vampiro. ¿Eh? ¿Qué chingados eres, el equipo ya, o qué? ¡Míralo! ¿Cómo se ve bien maldito, eh? Como tu tío, concha. ¡Guau! ¿Cómo ven al grupo de este de la página que mostraste ayer? ¡Ah, este te tienes que... Inicia sesión, te registras. Y ya, güey. Así de fácil. Y ya te tuitean. A ver, yo de asesino. Sí, pongan al... Tomato, asesino. Al huelconcha. Puto concha. Neel, yo siempre quiero ganar. Chinguen a su madre. Por ejemplo, fallar pruebas de habilidad, curándose, saboteando, preparando. Sí, ya vi que... A ver, a ver, a ver. Cállense. ¡Oh, no mames! Traigo lentes, soy el papi. ¿Y yo por qué soy una muchacha, güey? No me gusta esto. Aguanten. Aguanten. Si la ven bien golfa, ¿eh, abuelo? Aguanta, déjame. Pongo los de estos. Aguanta, voy al baño. Ah, mira, ahí se puede cambiar, abuelo. Disponible en la tienda. Mira, hay una asiática, güey. Se pueden cambiar los supervivientes. Seré la asiática. Tiene cara de que sí sobrevive, güey. Mira, ya ves. Trae tenis, güey. Es asiática. Ah, este es el de Harry Potter, ¿no? Y Jeff Johnson. Ándale. A ver, en objeto, ¿qué me pongo? Equipamiento. ¿Qué me pongo en objeto, Marcy? Qué guapo, Gracia. Si mueres, pierdes. Si mueres, pierdes. A ver. Y si escapas, puedes quedarte con los objetos de Kofi. Ah, pues, ahí compras. Habilidad activa, bien, no eres ningún blandengue. Precisamente cuando... Interesante, interesante. Sientes que te van a herir, te van a subir donde... Permite percibir auras, tu paranoia y tu terror al fracaso. Tienen pulsa negrita. Linterna morada. Puedes cegar al asesino. Esa, sí. ¿Dónde está? ¿Qué página, abuela? Ah, en la que tiene un rombo con triángulo y cuadro. Pica dos veces A y ya entras a las habilidades. Sí, ya sé, pero abajo dice página 1 de 5 y así. En la de objeto está en la página 1, güey. Ah, objeto. Pensé que andaba en habilidades. Perdóneme, mi estupidez viejo. Sí, es que en México no le... Te entiendo, te entiendo. Bombilla, rara, accesorio, linterna, una bomba... A ver. Ah, esto ayuda a mi linterna. Con tal de que el jotito del Wilfredo esté ciego, el hijo de perro. Monta de batería verde y bombillo rojo. Ok, entonces batería verde. Bombillo rojo. Así dice que bombilla roja y pila verde. Esa cosa. Yo le voy a poner lo mismo que usted dijo. En ofrenda. Sí, es que mar se sabe. En ofrenda hay que darle al concha, ¿no? Va, lo vendemos, lo vendemos al concha. Ahí viene su tío. Última máscara. Usa una máscara tigre hermosamente elaborada que encajaría en la cara de un niño. Ah, eso es albur. En el reverso hay una nota borrosa en el alfabeto. ¿Qué? En alfabeto cirílico. Aumenta tremendamente la posibilidad de que se te envíe el desagüe. ¿Qué? En ofrenda la de la botella. ¿Reactivo opaco? Sí, ¿verdad? ¿Reactivo opaco? ¿O hay otra botella? ¿O hay otra botella? ¿O hay otra botella? Simón. ¿De qué color? Aumenta la suerte. Ya estoy listo, estoy listo. Aguanta, culero. Estamos pensando... Ah, me pondré el morado, chingue su madre. Habilidades, autocuración. Ponte en autocuración, eripolla, en habilidades. ¿Cuál es esa? En habilidades, la morada. A ver, ¿qué dice? Permite. Estoy diciendo objetos curativos. Encima, está. Se encuentra de la velocidad normal. Aumenta la eficiencia. Me voy a poner así, chingue su madre. ¿Fajador? ¿Eh? Esa botella no, la primera. De frente a... Ebridad, sin romer, amoros. Si algo se mete entre ceja y ceja, mejor que nadie. ¿Qué? ¿Cuál botella? Marci, no la veo. ¿Onta? ¿Onta la botella de fajador, concha? ¿Es donde está en la ofrenda? ¿No? Ah, no. La primera botella morada. ¿Esta? Pues es esta, ¿no? ¿O te refieres ya en habilidades? ¿Sabes que estamos bien pendejos, Marci? Ya, sí. Sí, denle, sí. Ahorita aprendemos, ahorita aprendemos. Ya, ya, ya. Hay una habilidad que te ayuda a detectar los cofres a 16 metros. ¿No están los cofres, concha? Ya le di, culo. La primera ofrenda. O sea, entonces lo hacemos más. Coño. Me dejó en el corazón. El cangrejo. Alá, verga, qué pedo, viejo. Rage, danky, te he seguido. Gracias, carnal. A ver, a ver, pásalo. Yo no me motivo si no está mi cumbia del Mike Myers. Ahora sí me va a acarrear. Concha, vengo con todo, güey. Traigo habilidades bien, pro. Y el chile no más. Te invito a las habilidades de que te viole. Va, va, va. A ver, ¿cómo? Oye, no deja que viole. Cámara equipo, ya tengo miedo y me ha empezado. Eche viejo. Ni, él es el Wilconcha, mejor corren. Este perro ya sabe jugar. ¿Qué pedo? ¿Cómo corro? Con LV o L1 de Play. Qué chingados con la vista. Está invertida. A la izquierda, perro, madre. ¿Dónde anda, viejo? Unos de cerro. Oye, hijo de tu puta, madre. ¡Ahí viene, pendejo, corre, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames! Hijo de su pinche, puta madre. Ese güey sí se crea el papel, güey. Por eso grita, güey. ¿Y qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué es eso? Ah, no, soy yo, soy yo. ¿Qué pedón de la pendeja? No mames, ¿vienes atrás de mí, Wilfredo? Puto bastardo, güey. Chinga tu mía. Se lo mató, güey. No dejes que te cheeas. Ese chubales, verga. Deja que lo viole. ¿Qué hago, qué hago? Pues es que estoy concentrado y me salió de ese culero con su lamparita. ¿Cómo usaste la lamparita, heripollita? No hagas nada, hijo de si no creo que te mata más, salga así. ¡No mames, qué pedo! Con el RT, vuelvo. Ay, ayuda. Me siento raro. ¡Astupa, no mames, güey. En fin, eso no tuvo sentido. Ni que tuvieras un brazote, culero. Bájalo, concha. Me está correteando a mí, güey. Ay, güey. No sé ni dónde estoy, güey. Chinga tu madre, Wilfredo. Pero neta, por mí puedes ir a chingar a tu reputa madre. Cámara, se va a madrear mi botón de A. Aguanta, ya te bajaste. Ahora, seripollita. Ay, ay, ay. Fue por ti, concha. Además, se recuerda a mi tío, cabrón. Ya me dio miedo. Cooperación más uno. No hice nada, pero ganamos. Ay, cabrón, tú, mami. No, agarrá. Ay, penejo, agarrá. Este es injusto, él sí sabe jugar. Vale, verga. Consíguete una novia, mierda. Dele que tenga piedad, ya que eres un streamer profesional. Sí, Wilconcha. Hacete en piedad, culero. Concha, te va a violar en vivo. ¿Para qué? ¿Tengo que dejar apretado en el revés? Ah, sí, creo que sí, güey. Tal vez me viejo. Aguanta y voy. Huevos, Wilconcha. Huevos, huevos. Tu mamá no se baña con tenis, culero. A la verga, me viene el tobillo aquí, por el culero este. Eric, voy a salvarme, culero. Aguanta, pues me estoy curando. Ahorita los voy a salvar, van a ver. Ya me lleva como costal de papas el pinche screamer rojo. Pero báilele, Wilconcha. A la verga. Por ti, abuelo. ¿Dónde anda, abuelo? No, salva, concha, salva, concha, salva, concha. Ay, ya te lo amé, que ya está apareciendo esta madre, me va a violar. Aguántala ahí, concha. Aguántala ahí, concha. Estoy bajando las calzones, concha. Ay, de su puta madre. Cámara. No mames, mi hijo, esa mierda. Cámara va a reventar mi honda. Cámara, me rendí. ¿Qué pedo? No, que no picara, me mintieron. Si estuviera jugando ahí en la partida, debería de dos minutos. Ah, es que tú eres promes. Uno es manquito, ¿no? Ya me chupó el diablo, equipo. Cámara, pinche de mi pollo. Qué ciego, el asesino. Uy, cabrón. Baje el palet, weón, con RB. ¿Qué es el palet? No, mami. No, güey, no. Chinga tu madre, Wilfredo. Somos compas. Trampa, el pinche Wilfredo. ¿Sabe jugar? Sí, ahora que concha es el asesino. A ver, esto me recupero, ahorita me coges. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, no te lo he hecho. Mátalo, concha. Mátalo, dale un brazo por atrás al culero. Te va a tomar foto. Qué pedo. Ese güey te quiere. Así te va a hacer puga. Es un sueño húmedo. Todo depende de ti, concha. A ver, échale, imagen, viejo. A ver, échale, imagen, enviaste. Tengo miedo, viejo, no sé qué. No me vayas a tirar. Eripeya ya se murió. Sí se puede, güey, sí se pueden. Tú créeme, amigo. Es el amor de flexibilidad, carnal. Aplicas ahí el remolino. No te voy a decir dónde está Wilfredo, pero no está en la casa. Yo te lo puedo asegurar. Está por un transformador. Este güey está viendo el stream. No, no está en la casa. Está viendo el stream. ¿Viste cuánto es talento? Fotito. ¿Tú qué asesinas tienes, Marce? Júrate, concha. Métete ese botiquín en el ano. No, güey, concha. Mejor que nos corretee, concha, que se ve que está manjito, güey. Nosotros corremos. Ok. En la siguiente. Va, 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 va. Concha al fin sabe qué hace su tío. Él sabe cómo se mueve. ¿Qué quiere hacer? Ay, güey, corre, concha. No, me la viento, la viento. Chinga tu madre, puto, Wilfredo. Corre, pete, hija. ¿Qué pedo con tu caja de herramientas, pinche concha? Amiéntale tu lanchera de los... ¿Cómo se llaman esos pelones? Saca la mosca. Que herramienta misteriosa haya más tarde. Chinga tu madre, puto, Wilfredo. Ay, concha. Con razón te quiera agarrar. Dale unas nalgadas, dale unas nalgadas. Pero tú, concha. Te va a dejar que te escapes. Forcejea, concha, forcejea, güey. Te va a dejar que escapes. Métele el pinche puño en esa boca. No, verga, sea el asesino. Para que sea el asesino, ese verga. No, no es lo sufrido, el concha. Voy a jugar al tío, cabrón. Ahí está el guatiquín, concha. Mira, acá hay una cajita. No mames, qué pedo contigo. Pinche ajugazo, el concha. Mira el sótano donde tienen el tocayo ahorita. Salvame, vieja. No, no, no. Ya estoy muerto. Dile al tocayo. Sí, concha. A la verga. Mira como puerco. Ah, no mames. Te dejó con los ojos virolos, concha. A ver. Se enferma ese Will, concha. Y concha está jugando, concha y Will, concha. Los dos conchas. Primos lejanos. No, Mara, que el concha sea el... Qué mal que no puedes... El asesino. Sí, así podrías salvarte y protegerte. Otro día, Marcia, aquí siempre andamos. A ver, vas concha. Cámbiase, cámbiase, que sea concha era el malo. Pero denle listo, denle listo en corto. Espérate culero, no tienes habilidades, acuérdate. Yo en este juego no tengo habilidades. ¿Cómo? ¿Te las quita? ¿Te las quita cada partida? Sí, si mueres. No, es que es tu personaje nuevo. Ah, yo ya estoy. Qué pedo, ya no me deja ponerme accesorios. A ver, en la ofrenda, ¿qué me pongo? En la habilidad para el fajador. Mira, te voy a inventar unos pinches petardos a la verga. Uy, no hay ventajas para los petardos. ¿Cuál es el de fajador, eripollas? Ah, ya lo vi. No sé, yo no tengo fajador. Sí, sí, va por orden alfabético en la habilidades. Ofrenda lo primero que hay. Va, 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 va. Ofrezco al concha. Bajador. Ya, ya, ya le dije. Ah, sí, ya lo tengo. Cuántas, concha. Ya estoy viendo. Ya, denle, 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 denle. Bueno, así me voy. Ya se danza el primero. Así me voy, así me voy. Al otro elijo el sprint. Sí, feliz. Sujétate, subí. Tengo, ay, erijores, nivel 20. Ah, no, es el segundo. ¿O qué es eso? No mames. Autocuración. Ah, ché, esto me falta. Ponte el guantelete de Thanos. No lo tengo. Vamos a ponernos con casos al conche y concha. Nos agarramos a Lamparazos todos, ¿no? Como verga, se juega. Como pinche, tío. Ah, sí, tú sabes las mañas de tu tío, culero. O dile que él agarra el control, güey. A ver, tío, venga. ¿Qué pasa, Sabrina? No sé, Sabrina, ¿por qué me despierta? Todo dormido y encuerado. Yo te tocó un morado. Ya quieres el esquí de forma y tú, ¿qué? Es el trampero, papu. Mañana juegas. Ah, no, mañana no estoy, Marce, pero el sábado sí jugamos. Uy, que el sábado no quieres jugar. No, sí, es que el viernes, mañana es viernes, no estoy. Es el único día que no estoy. Se puede echar pata cuando sea. Nosotros, como somos vírgenes, no. Cada 20 años. Cada mes. ¿Cómo se sabe que asesino es perro? Guardería barra. A la verga este mapa, ¿qué pedo? ¿Quieres tu eripollas o eres tú, güey, concha? Ah, es el concha, el original. Cámara Winfy, ¿dónde estamos, güey? ¿Qué hacemos, güey? ¿Me puedo esconder? O sea, al parecer sí, güey. Yo voy a seguir ese, güey, el de azul. ¿Cómo, verga? Ponga una trempa, ¿qué pedo? Prende el carro, viejo. Vámonos a la verga. ¿Cuánto la troca, güey? Ven, eripollas, ven, 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 ven. Enchúfate. Aquí andamos dándole dor a la calacha. Ay, no, es un cuervo, güey. ¿Qué pedo? Explota, güey. Hay que estar atentos para que no explote, güey. Pero también un ojo chueco del mapa, güey, para que ver que no venga Win, digo, este, el concha. Así como los ojos del camaleón. Qué mamada, abuelo, atínele. Todas explosiones, no mames, güey. Estás cabrón, güey. ¿Qué pedo? Verga, me caí en un lugarito, así como salir, güey. Ah, güey, se cayó. Vámonos, vámonos. Otro mapa, cabrón. Ahora me explota, güey. Ya, no mames, abuelo. Ay, cabrón. Y se vi profiltrato. No. Se es guapo. Concha, se está matando. Ay, ahí está, güey. Corre, viejor, corre, güey. No se mueve porque está manquito. ¿Era atrás de mí? No, está quieto. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No, abuelo, ¿cómo explota esa chingadera? Creo que sí se mató en la vida real, concha, ¿no? Ya no se escucha. Ya se armó la primera, güey, en equipo. Acá está. Venga, güey, sígame, sígame. No, no, aguanta. Sigo reparando este, güey. Hay que repararlo. Uy, güey. No se mueve. Ven, concha, tú, güey. El concha de aquí, mero. Un perro viejito. A la verga, ya me encontré, equipo, depende de ustedes. A la verga. Huevos, concha, huevos. Un perro viejito. 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 Use la lámpara, abuelo, use la lámpara, para que lo siga. Ahorita lo dejo visco al culero. De verga, se metió. En tu casa, concha. No mames, Wilfredo. Algo es que atrás hay una trampa. ¿Hace cuánto no gana, Ruko? A ver. Perro viejito. Ganar en qué carnal. Yo, en el sótano, güey. Por si quieres ir a toparme. Usa la linterna, pero no en la frente de él. Cuidame la espalda y yo veo. Ah, lo puedo agarrar a cocasos al culero. En tu espalda, concha. ¡Hola, verga! Qué pedo, esta madre no tiene el que... Tu tía no tiene el cáncer, concha. Pito chico. Esa mamá, eres feo. Tendrán a vivir, concha. Yo te dejé vivir, no seas tú, concha. Ah, pendejo lo que cantas. En todo, ¿en todo puedo usar la linterna? Ah, va, va, va a tardar yo de cocasos al concha. Ah, baboso por voltear a ver el chat. Hijo de la verga. Sí, ya mataron el hijo. Es que tienes que apuntar a la cabeza, cabrón. Pendejo, pues te apunté hasta el culo, mira. Pero me volteé, cabrón, y no me viste. La verga, suéltame, suéltame, suéltame. Bien, tú es güey, concha. Ay, depende, cabrón. Te voy a ver tus putas ahorita. Déjalo, concha, que viva, culero. Che, concha, te vas a quitar por todo lo que le has dicho en YouTube. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, abuelo. ¿Dónde está, dónde está? Estoy con güey, filo. Que unos putos cuervitos. Perro viejo. Tú me haces los mandados, concha. O tal vez no. Ay, güey, ya lo vio. Ay, ya lo vio. Ustedes, hasta para curarme, tengo que picarle en el punto exacto. ¿Ve? Vale, verga. Fiche, güey, concha. Tadíamos todos. Güevos, culero, güevos. Tu mamá es cobre, culero. ¿Qué me vas a hacer? ¡A la verga! El cobre se enojó, equipo. El cobre se enojó. Ahora soy plata, pinche viejo. Ya me cargó el pinche cartón uno, güey. Sálvenme, equipo. ¡A la verga! Me enfierro como la su tío. Lo blanco en esa mierda. Me morí, concha. Estar hasta ni tanto, culero. ¿Cómo arrofaste, culero? Ahorita lo vamos a salvar a mi chamuco. Se va a morir, viejo. Ahí viene el chamuco, güey. Ya salió. Lo van a violar, güey. Estoy luchando contra el destino. No, no forceje, no forceje. Voy a forcejear hasta el final, güey. Cállense, culero. No, ya valió, güey. Ya lo sé. Salvenme, cocha. Ahí está chingando a ser el tío. No, güey. Chingando a ser el tío. Madre, concha. No, güey. El cocha, güey. El cocha, si llegas, cabrón. Si llegas. Ahí voy, güey. Está chingando a ser el tío, vieja. Paz, que se me acaba mi agua y nada más aguanta. Siente clasos. Ahora, no te muevas, culo. Ahí voy. Ahí les va, ahí les va. Eres un perro, dios, güey. Córrele, güey. Córrele, córrele. Tu mamá es cobra, gente. Córrele, córrele. Me colgó a Rijo. Cómo grita este verga. Pobos, güey, concha. No, me morí a la vida. No te salvó ni porque yo estoy toriendo el concha. Qué perra viejo es esa, ¿no? Me llevan al inframundo, bomba. Hijo de tu perra. Puso trampas, dios, güey. A la verga. A la pinche viejo. Pinche, así jugarás Fortnite, culero. La chica es del tío. Es el fajador popucona. Ah, ¿pero cómo elijo mis habilidades, Marcelo? A la verga. No, es elegir ahí cuando está en peligro o cuando le da un primer vergazo y le aparece que le aprieta la caja donde está corriendo. Ah, ya nos queda el pinche viejo. Ya entendí, ya entendí. No, perro, no puedes huir. No puedo construir como en Fortnite, güey. Aunque no sepa. Queda güey, concha. La chingote del tío, güey. Cuando sientas que te atacará, usa a... Ah, va, 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 va. Él del otro al concha. Es divertido que él nos correte, güey. Ahora tú, pinche güey, concha, muévete. Es que lo malo es que eres albino, güey. Fueras como el Pax, ni te verías ahorita, güey. Ay. Tu maldita albinés te delata, güey. ¿Sí se dice así? Oh, shit. Las ventanas tienen un uso limitado de usos, ¿eh? Y después no podrás cruzar por ellas. Ah, no. Nomás un rato y ya, pela. ¿Qué andan, nerteños? Ya te veo ahorita... Ah, ya lo he encontrado, güey. Ah, la ver... Ah, pero eso sí, concha es limpio, güey. Concha es limpio. Se quita la sangre. De ese pinche. Pinches cuervas. Última de concha y luego voy yo, ¿eh? Yo no he sido asesino, culeros. Bájate, Winfield. Dile que es feo, güey. Como grita, güey. Le toca al viejo ser asesino. No, no, no. Más del pechar, luego. Estoy queriendo corregir. Ahí luego ya voy yo. Sí, ya le tocó al concha. Le tocó a usted, viejo. Va, y luego tú... Tú sí entras en el papel de asesino. Me la pelan todos, viejo. Ah, pero cómo me vuelvo asesino, güey. ¿Alguien sabe? Ahí dice... ...de dónde están las de estas. Cuánto asesino yo te agregué. Va, va, va. Eso se pondrá macabra. Acá en la izquierda, donde hay un ojo. Ahí, ahí donde está el que dice cambiar espectador, le da dos veces. Ya. Aguanten, aguanten. Este güey no lo topo aquí, envergues. Esperen, esperen. ¿Y cómo cambia de personaje? ¿O es el que está ahí, güey? No, ahí hasta arriba dice asesinos, creo. Ah, ya, asesinos. ¿Quién tengo disponible? La bruja. El tío del concha. No, sí, este. Este no lo han usado. Espere, voy a ocupar otro. No hay uno donde anda encuerado, güey. Para que les dé un chingo de miedo. Hay uno que se llama espectro. Ah, ese es el que usa eripolla, ¿no? O él usa la bruja, güey. Sí, era la enfermera. El de Silent Hill. Ponte habilidades. Ah, ¿tengo habilidades? Aguanten, culeros. Poder. Chispas de carácter. De cárter. Sí, de cárter. ¿Qué habilidades me pongo? ¿Qué exceso le puedo poner al asesino a Will, concha? Eh... Creo que... Quiero una habilidad chida, güey. Agitación. El ansia por colgar a tu presa hace que te bullas la sangre. Sí, concha se me gustó, güey. Ponte murmullos amargos. O suena sucio ese, pero a ver. Murmullo amargo. Vale, listo, güey. Concha perra, madre. Ya, ya le di. Ah, me voy a poner lo que sea, güey. Aguanten, aguanten, aguanten. Me pondré ese primero que dijiste, Marcella. Lo después ya no sé qué estoy haciendo. Ponte apretos, es verde. ¿Qué es apretos? ¿Qué es ese de apretos? Aprietos. ¿Y es el prieto? Soy el primo del tío. ¿Prietos en aprietos? Y aparece el bugano. ¿Tú de qué color eres, concha? ¿Naranja? ¿Verde? ¿Azul? ¿Quién sabe? ¿El concha es blanco, güey? ¿El concha es blanco? ¡Qué rico es el agua! ¿Y cómo los correteó, Marcella? ¿El, Rugo? ¿Supo que Gamerce fusiona con Gameplanet? No, ¿a poco? Espérate. Sí recuerdo comprar en Gamers hace... Me gusta, creo, desde Halo, el Master Chief Collection, que no compro ahí, güey. Ah, pues lo compró Gameplanet. Pero es que casi no vendía, güey. Pero tenía precios más bajos, güey. No sé por qué la gente estúpida se va al otro lado, güey. ¿Cuánto andarás más ahí? Esta y otra de Rijor y ya, güey. Bueno, tu habilidad es que podés subir la... locura a los supervivientes. ¡Oh! Tiene que no se puso encuadrado, si no me recuerda a mi tío. Traigo al tío del concha, es su personaje, güey. ¿Cuándo alguien está dentro de tu alrededor de terror, el Survivor gritará revelando su ubicación? ¡Uf! ¡Ay, coita! ¿Qué pedo con esto, macho? Hola, a ver... Ya que te llevaron la licuadora, ¿no? Se cansa este güey. Por aquí está, por aquí está, por aquí está. ¡Oh, güey! Anda, el hijo de toda tu perra madre, güey. ¿Por qué grité? ¿Por qué grité? ¡No, no, no! Carrabil. Se me ve medio culero este güey, pero hay justo... ¿Cómo le pego? ¡Vale, verga! Con RT. ¡No mames, pinche verga! ¡Ayuda! ¡Pinche verga chica, güey! Le pegó un feo, güey. Le pegó un feo. ¡Ahora le culero! ¡Ah, no mames! ¿Dónde estás, eríjar? Llora, camón. ¿Cómo subo? Llora, culero. Llora, arrástrate. Pinche mapa raro, cabrón. Soy el tío del concha. ¡Ay, Dios! Sí está del pito este mapa, ¿eh? ¿Y cómo me río? ¿Cómo uso la carcajada de payaso? No te bajes, culero. ¿Es un payaso, viejo? ¿Sí, ven? Ya acordaron a Wilfoto. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora, hijo de tu perra! ¡Ay, cabrón! ¡Abre, güey! ¡Cállese en mi casa! ¡Chica, a su madre, cuencha! ¡Mueve, güey! ¡Cucha, cuencha! ¡Vamos a la verga! ¡Chica, a la verga! ¡Chinga, a su madre, puto! ¡Wey! ¡Quiero invertir mi visa! ¡No sé jugar así! ¡Ay! ¡Corre, pinche! ¡Hija de la verga, sí, corre! ¡Qué pedo con el RD, güey! ¡No sirve! ¿Qué haces tú tirado, concha? ¡No mames, güey! ¿Dónde vas, culera? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ni le estoy haciendo nada! ¡Cállese, pinche vieja puta! ¡Cállate, culero! ¿Quién está colgado? ¡Uy, güey! ¡Qué pedo! Ese miedo que surgen sus corazoncitos, me gusta. ¡Chinga a su madre, vieja, la neta! ¡Vete a la verga, concha! ¡El mal está en mis venas, güey! ¿Ya lo sacaron? ¡Ahí va a salvarlo, güey! ¡Hijo de su puta, güey! ¡Ay, se salvó concha, güey! ¡Vete, concha! ¡Concha! ¡Ah, la verga! ¡Ahí se la toma en serio! ¡Chinga, güey! ¡Chinga, güey! ¡Ahí estás para doblaje, mexicano! ¡Ahí estás cuando te vayan a atorar! Ya. ¡Ahí está madre! ¡Ya me acuerdo! ¡Ándale, culero! ¡Ya te vas al pinche inframundo, güey! No, dale culero. ¿Dónde están los otros puntitos? ¡Siga a tu perra madre culero! ¡Es que ve, güey! ¡No le da la puta! ¡Me caga esta mira! ¡Chemapa feo viejo! ¡Ay, cobro! ¡No, va! ¡Me le dio la caja! ¡Chica tu madre ni pa' allá! ¡Carrer hijo! ¡Denle abuelo! ¡Denle abuelo! ¡El perro viejo es un asesino, cabrón! No estoy para esto, güey. ¡Está bien ahorarte el anciano! ¡Ah, no mames! ¡Está la verga culero! ¡¿Quién ahorarte?! ¡¿Quién ahorarte?! ¡Mirá así que cómo paras las noches! ¡Este fiero va por ti, hijo! Che, viejo loco. ¿A qué haces cuando subes la locura a los superbors? ¡Dale, dale en lo que leo! ¡Con la mano mantiene hundido RT para que tus ataques sean más largos! ¡A ver! ¿Y este qué hace? ¡Pero no llegan a más rango! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cocha! ¡Te voy a casar con esto! ¡Ay! ¡Ya no me deja recuperar! ¡Ah! ¡Es que te estoy electrocando como pollo, culero! Hay que jugar otras más, ruco. ¿Cómo está, hijo? ¡Ahora ese güey! ¡Está divertido! ¡Tiene el ser de asesino! ¡Ahora culero, no te muevas! ¡Órale! ¡Bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Como piñate a la verga! ¡Como a los pobres del heripollas! ¡Y muévete y te chupa la araña, culero! ¿Dónde está ese Jotito del concha? ¡Qué mamá! ¡No! ¡Vas, cama! ¡Vas, cama! ¡Vas, cama! ¡Lo va a matar! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡De pelo a la verga, viejo! ¡Te pelo por las nachas, concha! ¡Sal de ahí, Joto! ¡Ulu! ¡Estoy corriendo como puto loco! ¡Ah, buena, concha! ¡Te escapaste! ¡No seas mamón, güey! ¡Es que ve esta mierda como rebelde! ¡Ay, cabrón! ¿Te electrocuté, concha? ¡Más a una! ¡Todo está en tus manos, concha! ¡Como medio-segunda! ¡No mames! ¡Yo como vergas voy a ganar! ¡Qué chido voy a esconder! ¡Yo brinqué! ¡Yo brinqué! ¡Yo brinqué! ¡Abuelo, déjeme ganar de esa culera! ¿A poco te traigo culgando, güey? ¡Pues se te me aventó hasta los brazos, güey! ¡No te muevas, cabrón! ¡Acepta a tu perro destino como pollo! ¡Qué perro viejo! Ven acá, pinche mugrosito, ven acá. Es que esa mierda como me hace gritar. Si supiese dónde están los putos generadores. Ah, este, Marcel, ¿por qué había otro como yo ahí? No hay generadores. Esa costumbre del... Otra vez que gritar al pobre abuelo. No, entonces se lo va a violar, violelo. No... No, no. No, no. Ya me le pelé, viejo. Al fin encontré uno. Puta madre. Concha. Callate, perro, cuervo. El concha está en un closet. Conches putito ¿Qué pedo esta mierda? Me sigue electrocutando ¿Así que es mi marija? Traigo poderes de pollo, mafre ¿Cuántos poderes de pollo puedo dejar en el camino, güey? ¿Qué dijo? Sigue gritando Güey, le estoy dando RB Es que ahí no le de ¿Cómo? Es que le tengo que dar a lo blanco, ¿no? ¡Mora, culero! ¿Qué haces de aquí abajo? Ven, el hipoño No entiendo esa puta flechita Ah, mira, aquí te puedo Mira, carnal, exacto, donde quería que estuvieras Ay, ya hay arañas, erija Morido rosa Qué bueno, por pinche baboso Por vivir en Atizapán, culero Poblo mágico Ven a salvar, güey No, condenó La locura es infinita ¿Y por qué me cloné, Marce? ¿Cómo hice eso de clonarme? Había un muñeco igual a mí enfrente Ya se murió el hipoño, ¿verdad? No, no, no Aquí seguimos Dando guatalla, güey Ahí viene el hipoño, ya corre No seas mamón y la pongo aquí Vientos, mi chavo Vientos, mi chavo Un pinche viejo ¿Qué pasó, padrino? El chile no sé ni qué hago ¿Quién te dejó salir, culero? Ahorita el concho me va a salvar Ni, ni, ni Como pollo, mafren Me voy a salvar a mi polla hasta que muera Concha, ya Salte, culero Ni, vale, bueno Qué bueno Qué puto mapa No sé ni qué pasa Ah, este poder está mamalón Ahora sí, ya mamás Máteme, viejo Ya no sé qué hacer En esa planta En esa planta O sea, en ese lugar Ah, se le dio Ahí una rampilla Ahí puedes escapear Escapar ¿Qué pasa con el aire? Puedes escapar ¿O todavía no puedes escapar o sí? Sí, sí, sí Por una trampilla Búscala en ese... ¿Ahí está activada? Sí ¿Cuál en el que estaba? ¿En el que estabas? Concha ¿Dónde estás? Hijo de tu puta madre Hijo de su puta madre Mira ahí donde colgar y folla Váyase a la verga viejo ¿Qué vas a hacer, concha? ¿Qué vas a hacer? Unas nalgadas por desobediencia Que te mueva el diablo Váyase a la verga viejo Quiero que lo sepan No puedo, ya vivo Es que el asesino está muy fácil Vale, vale Tu odio me alimenta, concha También sirve para localizar Subirbos No muestra el aura del Subirbos ¿No lo muestra? ¿Por qué? Pero aparece el aura del clon Y cuando un clon aparece en algún lugar Significa que hay alguien Ah, interesante Cierra la trampilla Busca la fucking trampilla No puedes instalar a la verga Nel, te tengo que hacer asesino Es chido Y me matando Me agradecemos Cambio, cambio, cambio ¿No pueden ser dos asesinos? Creo que no Se ve Ho Chi Minh otra vez A ver, déjeme cambio El espectro El pueblerino ¿Uso al doctor viejo? Sí, yo sé uno que tenía Las cosas de electricidad En la jeta Concha, está bien buggeado tu juego Pero, entonces se no Aquí ahora streameas Normalmente Empezamos como a las 10 de la noche Bueno, depende de donde eres Porque aquí es México País del taco A las 1 a 10 se supone ¿Eh? Pero ya ves al rojo Sí, varía el horario Depende ¿Qué está haciendo? Concha, ¿sigues enojado? No era yo Ya era tu tío Y si está enojado Y si está emputado Otra vez tiene la quejada Chueca Sí, concha 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 Un dios para matar gente Está divertido Ser cazador Pero cuando es el 4 Estar bien castroso ¿No? Que todos tus lampareen Y Están bien correteando La mejor foto La mejor foto con los amigos No existe Qué peso Yo quiero que me reembolsen En el GTA V Para comprarme 4.000 células Auróricas ¿Se puede reembolsar? Creo son menos de 7 días Y menos de tantas horas jugadas No sé cuántas horas Pero sí se puede Dos horas Ay, ¿qué que se baja? Ya valió Viento se dipo ¿Ya quién eres? Qué mortal Eeeh ¿Eres Hannibal Lecter My Friend? Jueves en Xbox Marce El chile sí Ya me lo reembolsaron Ayol Qué chido Sí, Wilconcha Qué nivel 20 Ya se parecen Una vez que me mandan clips de gilis y de Fortnite donde rifan un chingo y a la madre ahora ni una barda. Oye, Wilconchi, ¿qué buscabas en ese sótano? A su tío, a su tío. Tío despiado, hay otro culero. ¿Qué es eso de reaparecer? Mira, culero. No, 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 no. Explode pinche concha, güey. Ahí viene, ahí viene Satan, equipo ahí viene Satan, güey. Tengo miedo, viejo. Sí, lo sé, falla del perro, mágima. Uy, güey, hijo de tu puta madre. Se le teletransporta, el culero este, equipo, corre. Está viejo. Me viene correteando por el granero, güey, corre, 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 activen los otros, güey. Hijo de tu puta madre Es un pequeño aviso Que se lo va a cargar su perra madre Suelta a mojete Ah, cocha, ¿qué haces aquí, imbécil? Corre, corre, no Ah, mira, me van a salvar Te están lampareando, gente La de su puta madre Erijor, trae a los... ¿Qué personaje es ese? La madre Virve, hijo de su puta madre Gracias, cocha, corre, carnal ¡Qué mamada! ¿Otra vez? Vale, virga, viejo Estás bien feo, viejo, no, mam Hola, virga, ya me voy a hacer su fatalito La columna, viejo Como rata, no, mam Ah, este güey es la mera polla, eh What the fuck Sí, Wilfredo Estoy esperando a que me llegue el money Rola, GT ¿Ya se moría? ¿Vuela tan rápido? Ya, soy manquito Usa cuando sientas que te atacará Ah, neta, se me olvidó, se me olvidó Es que el miedo Sí afecta a la mente ¿A qué pedo acá, no? Te lo regresaron, Ruko Eh, bien Ya lo sé, güey Es invisible el culero Sí, ese pinche heripolla Con razón hablaba el culero Chinga tu madre Sí, vámonos al Borne Me encantan tus pantitas rojas Ah, lichet, no más Salvenme Wilconcha, sálvalo ¿Me veo? Sí me veo No, güey, no te ves No, bueno, se me dio culero Wilconcha está dentro de un árbol, güey, es hacker Ja, ja, ja ¿Qué ando bien, cómo estás, güey? Seid, Tadeo, uno, dos, tres Ya ando, seis, ¿cómo estás, qué? La mancha es de empalda ¿Qué se siente con estar colgado de un pulmón? La hambre, se alabra Se está haciendo un sándwich Estás haciendo una puñeta del Berifredo Ja, ja, ja ¿Qué ando, seis, cómo estás, gracias, carnal? Pásate Ya, ríndete, concha Ne, el concha está ahí Quitecito como puerco Ahí abajo la araña, concha Sí, la vi, viejo No te mueves, concha Concha pica como loco, concha Es la que te está cerca, marajo Si, chingapó, ahí está bien el culé Ah, ese Winfield ya te vendió, güey Vámonos al Metal Slug, ¿ibá? o neta no bajaron el metal es luz es de 4 también o bájenlo está rápido son de todos son megas no pesa nada pero que no es el tío de verdad no haces en la casa del concha el sí lo corretea que este si no es es ya trae uno con una máscara que se desaparece el espectro ya se comieron la concha el ls will concha también escondido ni yo sé dónde está este win película que te fuiste escondiendo pero no se mueve o qué sí sí se mueve el web pero se escondieron todo el rato que concha morir y qué vas a hacer como ahora dijo está en una casa y es para los maíces del contrario y si está rajando concha bueno pues ya rajamos bien güey si es cierto están los maíces pobre güey concha está bien por vender al concha está en una esquina por un motor sabes que eres de los maíces eres experto en cazar o en esconderte cámara will concha ya que ya repara algo culero o escápate no mames no lo veo me dijeron que concha en hora de este universo y eso qué significa es que concha viene de otro universo de en un stream explicamos por qué concha no venía de este universo oye hijo de tus maíces corre güey Phil corre güey síguelo con tu blancura de albino güey se fue para el excavador eh hijo neta güey está curando cabrón oye hijo de su puta madre güey a huevo ahhh no vale qué mierda es bueno el perro es bueno es bueno es bueno está allá atrás está allá atrás lo vende el concha verguero me negó el tío y concha la chile sí no me hizo para el colar oye hijo de su desaparécete güey cázalo es más divertido no porque cuando aparezco de nuevo trépalo en el sótano en el sótano güey llévalo al sótano como al tío del concha en la casa hay un sótano güey ahhh netón ahí ahí aviéntalo al güey ay hijo de su perra madre y en violar tíos a cabrón F se va a liberar F de pendejos como mierda llegó ahí va ya se libera ay funcionó winfield corre esta se subió hasta arriba a huevo primero que hasta abajo concha ya está encerrada nel que concha se sabe el mapa güey ahhh pero míralo no mames cojito y todo ahí si le corre ahhh no mames mira güey el perra doy era jajajaja 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 así se te va a aparecer el tío en las noches güey jajajaja con el cuello de lado jajajaja recupérate winfield no se puede recuperar esta mierda si dice recuperar güey y el contreras ay anda está jugando este kylos 5 güey jajajaja caite a la verga ah no ah que ped lo tire que pendejo ya se te fue mafren jajajajaja jajajajaja che winfield que pedo corre güey jajajajaja jajajajaja a huevo güey tírate la tapa encima jajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja Báilale, báilale como en Fortnite. Unos pinches fierrazos a la verga. No funciona la recuperación de límites. Si nada que busques ayuda solo sirve para reducir el tiempo en que te curan los demás. Que sí se puede, cabrón. Yo lo intenté cuando el viejo estaba y no me dejó. Va, mamá. A ver, ya te ayudé quitándote la tabla, hermano. Ahora párate. ¡Párese, culeros! Ya, reviéntale la cabeza en la banqueta como en el psicópata americano, güey. ¿Otra oportunidad o qué raza? Simón, Simón, la última. La viéntala como costal y desaparece. ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo te tiro, concha? A la verga. ¡Corre, Will, concha! No, güey, ya no se puede parar, güey. Lo dejaste menos válido, cabrón. Ni el tío del concha es tan culero, güey. Yo le dije, ¿quién le dijo? ¿Qué, mara? Ya salganse el que se quede. ¿Si instalaste el Metal Slug, concha? A ver, los tres, güey. Ahí sale, concheta, los jugamos. Que matan todo este culero, güey. Que la verga. ¿Para dónde se fue, concha? Para la casa del hijo. Exactamente donde fue. ¿Ya se bajó? ¿Ya se salió? Ay, padrino. Un pequeño aviso de que te va a llevar tu puta madre. Ah, sí se paró, güey. ¿Cómo le hizo? Ay, me di chance a mi chavo. Pero pobrecito, güey. Lo vas correteando. Se va a soñar, güey. ¡Winfield, corre! ¡Hala, a ver! ¿Dónde vamos? ¿Cómo mueven las botitas, güey? Cherifaya sí sabe hacer la del tío. Sí, sí sabe. Cabrón. ¿A poco le aplica con tu tío, güey? Órale, pa' que grites con ganas, culero. A los huevos le di. ¿Qué fue el güey? ¿Dónde? ¿Qué? Ya se salió. ¿Estamos brincadeando el coche? No mames, güey. Bueno, ya va a quitar su boca. ¿Qué? ¿Sí se fue? No mames, ¿sí se fue? Por lo menos, güey. No mames. No vale la pena estar en este chat. Di tu frase, güey, concha. Di tu frase. Está bueno, güey, está bueno este jueguito, güey. Pero hay que hacer cuatro, güey, pa' que se ponga hardcore el asunto, ¿no? Sí, mamá, porque si no, no se puede, pinche. Pinche tío, está muy bueno. Juga el Fortnite o al metal es lujo. No, al metal, al metal. Al metal, al metal. ¿Cuál elegimos, abuelo? Va, te deja el ensino, el hijo. Mira, el hijo, el vela string, güey, son tres. Pero creo que el de cuatro es este, el tres y el de X, X. El tres, el dos X o el X. Pero, ¿cuál de los dos primero? Baja todo, no pesa nada, güey. Son tres, meta. A ver, ¿cuál comunidad esto? Lo... Lo...